Hola Javi, Pepe Pérez de la cadena COPE. ¿Se te ha pasado ya el cabareo que tenías al final? No voy a hablar de eso, vengo a hablar del partido y somos humanos y ya está. No voy a hablar de eso, ha sido un partido competido, disputado, de pulsaciones altas y pregúntame lo que quieras del partido. Buenas Javi, Martín Gago de Radio Asturias en directo. Te iba a preguntar, cuando lo vio estaba más cómodo, quizá llegase tanto el Racing en esa ocasión que ha tenido prácticamente la primera parte. Sí, creo que el primer tiempo lo controlamos en todas las facetas, entramos muy bien al partido, dominando con balón cuando había que dominar, haciendo daño al Racing donde había que hacer daño, luego apretando bien arriba la pérdida y luego cuando nos juntábamos salíamos muy bien. Metimos un gol, da la sensación de que íbamos a meter el 0-2, pero bueno, en un balón parado, mete un golazo Jordi Figueras que al final sabíamos que va muy bien arriba. No es un error nuestro, es un acierto total de él y luego pues en el segundo tiempo creo que fuimos muy superiores, que solo hubo un equipo hasta la expulsión y que luego agarrado de la expulsión pues evidentemente te tienes que juntar y el Racing pues dominó más, pero creo que nos pudimos llevar el partido a un con 10. Muy buenas Javi, Oscar García Mayo de la Cadena SER. Quería preguntarte por la preparación del partido. ¿Veis que la clave ofensiva de vuestro equipo era la espada de los atrás del Racing? Sí, sabíamos que ahí podíamos hacer daño, que era una de las claves, pero bueno, también había muchas. Borja, recibir mucho balón ahí a espalda de pivotes, en el lado de Alexis, bueno, creo que lo interpretamos todo muy bien. Nos faltó igual un poco de talento en esos últimos metros para tomar buenas decisiones y matar el partido, pero bueno, estoy muy contento porque creo que el equipo lo interpretó bien y luego aparte cuando hubo que sufrir, el equipo supo sufrir y creo que la gente lo dio todo, se vació y bueno, pues conseguimos un empate con 10, que aunque no nos sabe a poco porque veníamos a ganar, pues bueno, tal como se puso el partido, tampoco lo podemos dar por malo. Fran Díez, de Onda Cero, preguntarte también la jugada de la expulsión y el final sigue por el VAR, si crees que tenía que haber intervenido el VAR. La expulsión supongo que se arroja, paso hasta el VAR, si se revisa, supongo que se arroja, respecto a la última no la vi, y no puedo decir, la verdad que desde el banquillo padeció muy clara, padeció una acción muy clara, que ganamos posición y luego en el centro creo que Ibra va por delante, pero claro, una cosa es lo que padezca desde el banquillo, no la vi repetida y la verdad que no puedo juzgar. Javi, acaba el oído de la primera vuelta con 22 puntos, hablábamos de esa media necesaria para primero lograr la permanencia, ¿qué balance haces de esta primera vuelta con esos 22 puntos? Bueno, el balance es positivo, creo que tuvimos nuestros momentos en la primera vuelta, pero creo que el equipo ha demostrado en estos últimos partidos que está unido, que lo que pasó anteriormente en esa mala racha que tuvimos fue un accidente, y que va a estar preparado para afrontar una segunda vuelta con todas las garantías, hoy en un partido difícil, ante un rival que se jugaba mucho, y creo que el equipo hizo un muy buen partido. Entonces, bueno, el balance evidentemente no te puedo decir tampoco que sea muy positivo porque te engañaría, pero bueno, creo que con la actitud, el compromiso y la intensidad de los últimos partidos, este equipo va a salir hacia arriba y vamos a afrontar una segunda vuelta con la mejor de las garantías.